¡Hola, hola, hola mis chiquibabies! ¿Cómo están? Les traigo un pequeño videíto más que para mí es muy importante tocar este tema ya que conozco a varias personas que se sienten muy seguras, muy confiadas que porque no van a salir embarazadas que porque traen la T. ¿Sabes cuál es la T? Es un aparatito que nos ponen en nuestra vagina para no tener bebés. Supuestamente es hasta de 5 a 10 años que lo puedes traer ahí contigo. Bueno, no se confíen tanto, ¿ok? Pero bueno. Así que ya saben, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de qué horas estén viendo este video. Les mando un cordial saludo desde Dallas, Texas. Te invito a que des like, compartas, comentes, actives la campanita, te suscribas a mi canal. Así que arrancamos. Tema del día de hoy. ¿Puedo salir o por qué? Más bien. ¿Por qué salí embarazada? Sí, así. ¿Por qué salí embarazada si traía la T para no tener bebés? Bueno, muy buen tema ya que muchas personas se confían y piensan que no me va a pasar nada porque traigo ahí el aparatito que no me va a dejar tener bebés. Entonces, bingo, sí vas a tener bebé. Si tienes relaciones muy bruscas, ese es un aparatito. Esa es una piececita como por lo mucho de grande, yo creo, a ver, ¿dónde está la comara? Así. Así de grande, no más grande. Prácticamente lo que mide nuestro dedo, índice, un poquito abajito de la rayita de nuestro dedo, índice, aquí. Está muy delgadito, es una letra T. Esa nos lo ponen los doctores para no tener bebés. Pero si tú tienes relaciones muy bruscas, este, que hagan que la T se mueva, lógico, sí se va a mover. Lógico, sí vas a tener bebé. Entonces, sí te puedes quedar embarazada si traes la T. Yo conozco a varias personas que tienen sus hijos que nacen con el aparato. De hecho, una le nació el aparatito en el pie al bebé y a la otra le nació el aparatito en su cabeza, como por aquí, en su cabecita. O sea, que tengan mucho cuidado. No porque traigan la T, quiere decir que vas a, estás 100% segura de que no vas a tener bebés. Entonces, si traes la T, te recomiendo que en las mañanas cuando te levantes, te toques, porque acuérdate que el doctor te dice que te tienes que estar tocando. Te toques y sientes el hilito que está ahí. En la noche, cuando te vas a dormir, otra vez. Te tienes que tocar y volver a sentir ese hilito que está ahí. Pero te digo, no porque estés con ese aparato y estés teniendo relaciones demasiado fuertes, o sea, de golpes, así, te confíes y vayas a pensar que no vas a tener bebés. Sí puedes tener un bebé si traes la T, ¿ok? Este, otra forma de las que se nos pueden mover mucho, se nos mueven mucho, si nosotros somos mucho de ir a hacer zumba, ya ven que mueven mucho las caderas y todo eso. O sea, muchos angoloteos ahí adentro, también puede ser que se nos mueva la T y que se vaya con todo y bebé para adentro. Así que ya sabes, sí puedes salir embarazada con la T y tienes que tener mucho cuidado, si no quieres tener bebés, tienes que tener mucho cuidado como tienes relaciones íntimas para que no la muevas o lo quites o lo metas para adentro, ¿ok? Así que ya sabes, no te sientas tan protegida, no hay la mejor forma para no tener bebés como que la pareja use condón, como que la pareja se venga fuera de ti, aparte de que tú te estás cuidando que se siga viniendo fuera de ti y tener mucha precaución para no tener un bebé si no deseas un bebé, ¿ok? Así que, ojo, sí puedes quedar embarazada trayéndola a T todavía, ¿eh? Te mando un saludote, ya sabes, desde Dallas, Texas y nos vemos en el próximo video.